Antes de empezar con el vídeo chicos, os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal Ya sabéis que subo cosas súper interesantes y que le importan a todo el mundo Así que haciendo esto chicos, estaréis al tanto de todo Disfrutad el vídeo ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vídeo vlog en el canal Eh... a que no sabéis lo que me he comprado Eh... vale, pregunta estúpida porque creo que lo pondré en el título Sí chicos, me ha llegado de Amazon esta movida, ¿vale? Me ha tocado el finger... fidget spinner más reventado de la historia O sea, podéis ver que la caja está hecha mierda, ¿vale? Muy, muy grande, los chicos de Amazon me han dado un fidget spinner de calidad suprema Pero bueno, chicos, la verdad es que esta movida me llamó la atención porque yo soy un chaval que soy bastante nervioso Siempre estoy tocando algo, estoy moviendo las piernas Y digo, vamos a ver si esta movida, ¿vale? Que de hecho acabo de hacer el unboxing sin que os deis cuenta Pero bueno, no tiene mucho, ¿eh? Mira aquí, lo saca así que... wow, 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 super fidget spinner La verdad es que, bueno, me he pasado por YouTube estos días Y hay un montón de fidget spinner de estos, ¿vale? Que básicamente creo que es darle vueltas y ya está Lo que pasa es que yo veo que la peña le da como con mucha fuerza Y yo aquí parezco un fucking noob Vale, si lo pongo aquí, a esperar, ¿eh? A esperar que ahora se viene, se viene, se viene, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo Oh my fucking God Wow, 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 wow Wow, ¿eh? Vale, tengo que deciros que en el vídeo se ve mucho más lento De lo que yo estoy viendo en la realidad, ¿entendéis? Es como que el objetivo no llega a captar bien La velocidad que lleva este fidget spinner Que básicamente se dedica a eso Dar un poco de vueltas, a ver si yo puedo cogerlo por aquí Ojo, ojo, habilidades increíbles Que bueno, cuando algo se pone de moda en YouTube Me hace mucha gracia porque empieza toda la gente A subir cosas de fidget spinner En una sartén y lo voy a cocinar con aceite Sí, eso es lo que se me ocurrió a mí hacer Con el fidget spinner este Es justamente el rojo Mira, lo meteré en una sartén Y haré que no se lo freiré Y ya está, como estoy a dieta, ¿eh? Que soy un princeso y lo tengo que decir Como cuando la gente está haciendo algo, ¿no? Por su vida que te cuesta Pues yo como estoy a dieta y no puedo comer nada frito Pues nada, pues meteré el fidget spinner Y bueno, así más chicos No ha puesto este vídeo solo para deciros lo del fidget spinner Que básicamente era algo que me rayaba la cabeza Aunque bueno, sí que parece que desestresa un poco, ¿no? Porque le vas dando vueltecitas Y ya está, lo que pasa es que quiero darle como más fuerza Y no puedo, quizás porque con la mano izquierda Soy un fucking nap, ¿no? Pero bueno, la cuestión chicos Estoy aquí encima de su vídeo de la silla Porque tengo varias cosas que contaros, ¿vale? Hoy es día 10 de mayo Y juega el Atlético de Madrid contra el Real Madrid A las 8.45 en España Por lo que mucha gente va a estar viendo el partido Por lo que el horario de los vídeos Que me caigo para adelante Va a variar un poquito, ¿vale? En esas horas que está jugando Obviamente no va a haber vídeo Porque normal lo subirás ahora Pero veréis este vídeo como a las 7 de la tarde aproximadamente Y después veréis los vídeos de Hello Neighbor Quizá uno a las 8 O justo en cuanto termine el partido Allá a las 11, ¿vale? Si todo va bien Volveremos a hacer directo de Hello Neighbor Porque ayer me quedé con una cara De rabia O sea, de verdad que sentí muchísima rabia Porque, como deciros Yo tengo un plan y no Dicho de Mira, voy a... Voy a coger y voy a hacer esto Que era básicamente intentar abrir la puerta Abrir la puerta y abrir todos los objetos Y para mañana reinicio la partida Y empezamos de nuevo Bueno, tengo que deciros que ya he reiniciado la partida ¿Vale? Ya he ordenado un poco los ítems Y ahora me dispondré A grabar varios vídeos que tengo Para enseñaros y varias ideas Os voy a enseñar Que para qué vale lo que quitamos del agua Os voy a enseñar también lo del maniquí Os voy a enseñar un montón de cosas nuevas Y obviamente vamos a intentar petar la puerta Porque tengo sabe nuevo Y la puerta Pues obviamente está ahí aún También deciros que me he dado un montón de ideas Que muchísimas gracias Vale, chicos Me había quedado sin espacio en la cámara La cuestión que Como ya os estoy comentando Se vienen más cosas de Hello Neighbor Porque ya he perdido el hilo Mientras que me he puesto aquí A pasar los vídeos que Que no quería eliminar Y nada La cuestión es que También hacía este vlog Porque os quiero comentar cosas de Benaneth Y resulta que hoy me han hablado Los creadores Tanto Christian como Dominic Y me han dicho que se viene pronto Nuevo gameplay con ellos Que quieren que grabemos algo juntos Y queda muy poco para que salga Benaneth Blue Party Y Benaneth Pues Benaneth 2 Básicamente Entonces Estamos un poco de celebración en el canal Y la cuestión es que Cuando salga También lo vamos a reventar muchísimo Vamos a hacer una pequeña Maratón Como hemos hecho con Hello Neighbor Y sobre todo Para toda aquella gente Que le gusta mucho Benaneth Y que me pregunta Oye, ¿ves cuándo va a salir? ¿Tú qué tienes? Pues yo os lo digo Que queda bastante Bastante poco Y que Yo diría que entre esta semana Y la semana que viene Tendremos Como bien os comento Un nuevo vídeo De Benaneth Blue Party Que yo creo que va a ser La leche Y por cierto Hoy también Mientras que Es que aprovecho Porque hoy tengo a Trisha Un poco enferma ¿Sabéis? O sea, está todo el día Fijaos dónde está Está ahí tirada ¿Vale? Pero lleva todo el día Como súper pachuche Y estoy bastante preocupado Y puede ser que si La nota así un poquito Mal Pues me la lleve al veterinario Porque no sé qué le pasa Mira Oye, mira ¿Te gusta el fiche de Spinner o qué? Yo creo que a Trisha No le gusta mucho, ¿eh? Cuidado que no te hagas daño Trisha ¿Qué te parece el fiche de Spinner? ¿Te gusta? Uy, ¿lo huele? Es que ya no lo he visto A ver, espérate Mira, mira, chica Mira, mira, mira Lo ponemos aquí, ¿vale? Mira a Trisha Ojo, ¿eh? Ojo, ¿te gusta? Oh my god Parece que el fiche de Spinner Le está dando un poco de miedo, ¿eh? ¿Veis? Está como enferma Se me ha subido al sofá Y ahí se queda ¿Qué te pasa, corazón? Está un poco enferma la pobre Pero bueno Sin más, chicos Básicamente para contaros eso Que estaba un poco enfadado ayer Como se hizo el directo Básicamente porque yo quería Que las cosas me salieran bien, ¿no? Como no voy a querer que me salgan mal Y como que se me vio un poco truncado Todo y era como Me cago en la leche, tío Me cago en la leche Que todo lo quiero hacer Pero bueno La idea aún está ahí ¿Vale? La vamos a realizar Y básicamente que estéis atentos Porque se viene Se viene el tema Y bueno, si llegan 20 mil foco likes Esta mierda Le meteremos fuego, tío Madre mía Se me ocurre en cada locura Ahora llegaremos a la frente De mi foco likes Espero que no Y como llegamos Pues le tendré que freír Lo grabaré y lo freiré Así es mi vida Sin más, chicos Eso, que espero que os haya gustado mucho Que bueno Nos vemos Un abrazo muy pero que muy grande Ya está la siguiente Básicamente para comentaros eso Que hoy están los vídeos un poco más tarde Que Benanet se viene muy pronto Porque los vídeos de HelloNibu No me puedo parar de decir lo de Benanet Entonces aprovecho Estos vlogs Para comentaros cosas Que no vienen a cuento En esos vídeos Y que os puedo decir aquí ¿Vale? Básicamente Por eso hago este vlog Ven a ver pronto HelloNibu con nuevo sabe Y se vienen cosas nuevas Tenéis si no le ha gustado el feature de Spinner Tenéis un feature de Spinner Y si Veo que os gusta Pues bueno Si veo que le dais el like Le meteremos fuego E igual Si me engancho mucho Compraré Un montón de feature de Spinner ¿Vale? De estos de Que hay tipo Genji De Batman De superhéroes Y no que se Haremos un super unboxing De esta mierda Pero bueno Sin más chicos Que nos vemos Unazo muy pero que muy grande Y hasta la siguiente Fucón